hola hola aquí les muestro una corona más por ahí tengo un videito corto lo pueden checar pero no quería pasar esta ocasión para mostrarles algo esta es una de colección es la marimar y apenas están abriendo sus flores sus flores jumbo pero quería mostrarles que viene llena de semillas ahí está por si alguno no sabe cuáles son las semillas de las coronas mire esta ya se le cayó la flor y ahí quedó se puede apreciar ya este tiro el otro ramillete que tenía y no me di cuenta y volaron las semillas y esta también ya está aquí ya voló una y estas voy a ver si logro cosecharlas porque está muy hermosa esta corona esta es una belleza aquí he sembrado las semillas nada más nada más cuando ya están listas las semillas yo lo que hago es colocarlas en la misma maceta nada más le hago tantito y ahí y ahí nacen ahí brotan estas semillas para que lo hago así para que no se pierda porque a veces se me olvida ya me ha pasado tengo muchas coronitas de semillas las cuales pues he colocado en en otro macetero y se me olvida cuál sería la planta madre entonces lo que ahora hago es que desprendo la semilla esta aún le falta un día más y ya estarán listas para cosecharla las cosecho las coloco en redondo de la maceta y ahí brotan ya cuando estén más grandecitas ya las trasplanto a su maceta nueva ahí está una más de colección esta apenas una flor nueva nuevecita 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 ahí está y este es la que ya está pasadita ya ahí está una más de colección espero te guste el video si te gustan mis videos pues comparte coméntame que quieres saber si te gustan de siembra cosecha de semillas sustrato que uso o si tienes o si tienes algún consejo o si tienes algún consejo alguna recomendación que pueda ayudarme para seguir teniendo coronas hermosas también puedes dejarme en tu comentario ahí está gracias por ver mi video adiós adiós Gracias.